Sí, nueva marca, India Style en Salto, somos exclusivos, es una marca muy linda, incorporándolas por supuesto a las cuatro que ya tenemos y que siguen trabajando, seguimos trabajando normalmente, pero bueno, esta es una apuesta más porque bueno, por ahí atrae un poco más a las chicas más de 25 para adelante, entonces es como una apuesta más para agrandar un poco más la clientela. Pero no es cierto, que haya edades para todos. Exactamente, la idea es esa, que todos se puedan venir a vestir a donas. Bueno, y como siempre, la buena atención, el asesoramiento que a veces es difícil. Sí, nos preparamos, estudiamos de todo para poder asesorarlos, tratamos de que salgan conformes, que se vean bien, que esa es la idea, de que vuelvan porque se sintieron cómodas, porque estuvieron bien extendidas y porque lo que se llevan les gusta, porque la idea no es vender por vender, sino para que la mujer se sienta cómoda con lo que usa y siempre hay un estilo para cada mujer, como dice Matices, entonces tenemos un estilo para cada una. Bueno, y además uno ya se va toda preparada. Con accesorios, todo. Todo, todo, todo. Eso es lo que ahora tenemos, que ya tenemos Mara García, por ejemplo en accesorios que es todo carteras de cuero, es todo artesanal y todo cuero, realmente cuero. Así que bueno, entre los accesorios de Mara García, los que siempre trabajábamos con matices, más estas marcas que se van agregando, la verdad que estamos muy contentos, la respuesta de la gente es muy buena, estamos muy contentos porque bueno, se ve que se sintieron bien, que eso es importante, para nosotros era todo un desafío, empezar con este rubro que más allá de que por ahí somos conocidos, cuesta. No estamos en una situación económica tan buena como todos, pero la verdad que estamos muy contentos, tenemos muchas opciones, no solamente vengan a buscar ropa, hay accesorios, hay regalería, eso es lo importante, que tenemos opciones para todos. Me parece bárbaro, también botas, ¿eh? Sí, de lluvia. Sí, ¿cómo que no? Con estas cosas que hizo, hay que estar produciendo de los pies a la cabeza, y la idea es esa, de que salgan completitas, que ni siquiera la lluvia las pare para la niadona. Bueno, el color, vedette. Y como novedad, el mostaza, que es azul, el coral, cosa que en otros inviernos no se vieron. Y después los de siempre, los marrones, los terracota, los crudos, los grises, los negros, los celestes. India Style tiene mucho color. Lo van a ver también en la próxima temporada, porque ya tuvimos un adelanto, y mucho color, mucho color. Sí, sí, bueno, hay que venir. Hay que venir a Dona, pasen, tenemos muchas promos. Estamos con los docentes, que les hacemos un 20% de descuento. Tenemos a la gente de AMSA, también con un descuento importante. Todas las tarjetas, crédito argentino, todos, 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 todos tienen lugar. Tenemos descuento por pago contado. Así que nada más que pasar por Dona, y ver todas las cosas lindas que hay. Con la mejor onda. Ceci, gracias.